Hablo estrictamente del sector Sachaca. Nosotros solamente contamos con dos unidades y 24 serenos. Nosotros tenemos una población de aproximadamente 80 mil personas, tenemos un área de 44 kilómetros cuadrados, tenemos 30 pueblos jóvenes, 15 pueblos tradicionales, 15 urbanizaciones, que es imposible que sin presupuesto y con estos pocos recursos poder cumplir una labor eficiente en cuanto a seguridad ciudadana. Comprendemos, la población exige que se les haga vigilancia en su esquina, en su casa, pero como le digo, Sachaca ha crecido y hay una parte de la población que tampoco paga sus tributos, paga sus derechos para seguridad ciudadana, es imposible. Yo creo que es el planteamiento que vamos a hacer en forma general el día de hoy, señor ministro, de que como política está el Ministerio del Interior, tiene que asumir posiblemente mejorando las comisarías que tenemos en Sachaca. Tenemos dos comisarías, una en Pampa Camarones y otra en Sachaca, que no están en las mejores condiciones. Los comisarios ya se han quejado, no se puede incrementar personal justamente por falta de ambiente, falta de estructura, donde se pueda aumentar personal. También solamente cuentan con una unidad, lo que llamamos para hacer su patrullaje, y estas unidades tampoco están en buenas condiciones. Entonces hay muchas deficiencias, muchas carencias en cada distrito. Gracias.